Buenas, oigan estoy muy emocionada porque vamos a probar estas delicias de aquí que son estas galletitas que se han estado haciendo muy virales así que las vamos a probar Miren, la verdad es que se ven muy ricas y estoy muy emocionada así que vamos a probarlas Ok, voy a empezar por esta que no tengo la menor idea, no me aprendí los nombres así que los voy a poner acá arriba Esta creo que es brownie, no estoy segura pero vamos a probarla, ya las calenté entonces Ok, tiene un muy rico sabor Me encanta Voy a seguir con esta que si no estoy mal es algo de happy verde y no sé qué Pero la vamos a probar, ok Ok, sí está rica, me sabe a cumpleaños, no sé cómo lo sé pero me sabe a cumpleaños feliz Pero me quedo todavía con la primera, sí me gustó pero no tanto Seguimos con esta Ok, tomo un poco de agua porque los sabores ya se me mezclaron mucho así que vamos a probar otra vez Está buena pero comparada igual con la primera de hecho tienen un sabor no similar pero es como tampoco es tan diferente Vamos con esta gigantesca de aquí Esta pues tiene chispitas de chocolate Ok, sí está rica, la textura igual está muy bien pero igual no le veo mucha diferencia con las otras de chocolate Ok, este me asusta un poco porque tiene chocolate blanco y a mí no me gusta para nada el chocolate blanco Pero van a verme probando esta galleta y las que me faltan en la parte 2 de este video porque ya no me queda mucho tiempo Así que nos vemos en la parte 2 Parte 2 probando estas galletitas que se han hecho muy virales aquí en TikTok Nos toca esta que no me acuerdo el nombre pero aquí se los voy a poner así que vamos a probarla Ok, sí lo dije en el otro video, yo no soy fan del chocolate blanco y esta no es la excepción La verdad es que esta ha sido mi menos favorita, no me gustó para nada Pero tampoco es que haya estado fea, igual la textura es muy buena pero... Vamos con esta galletita de aquí que la verdad yo lo primero que quiero probar es el marshmallow porque... Yo voy Voy El marshmallow 10 de 10, vamos con la galleta Yo voy Acerca de la galleta, este... Sabe a chocolate Esta la dejé al último a propósito porque esta sí me acuerdo el nombre, es de Red Velvet Y quiero probarla porque a mí me encanta Red Velvet así que quiero ver sin galleta también Y acabamos Y acabamos, oigan, no sé qué voy a hacer con estas de aquí Literalmente a cada una creo que máximo le di tres mordidas y... Rayo, ¿quieren galletas? Opinión general es que la verdad es que todas están buenas O sea, siento que si eres una persona que le encanta el dulce, las golosinas, te va a encantar estas galletas Sin embargo, mi opinión muy sincera es que las de chocolate yo compraría solo un tipo Porque son una, dos, tres, cuatro Son cuatro de chocolate y básicamente a mí tres de ellas me supieron a lo mismo Entonces yo te recomendaría solo comprar un tipo de galleta de chocolate Y de las demás sí tienen diferentes sabores y diferentes cositas como toppings Así que la verdad, salió bien Espero que les haya gustado este video A mí me encantó hacerlo, aunque en verdad quedé muy empalagada Así solo mordiendo pedacito de cada galleta Pero me divertí mucho, así que nos vemos en un próximo video